Hola Cibernauta, en este video tutorial vamos a dar un primer vistazo al programa Adobe Photoshop Lightroom versión 2. Es un programa para gente que trabaja con infinidad de fotografías y tiene que administrarlas y hacer algunos ajustes. No es un programa de retoque fotográfico, es un programa para tener almacenadas y organizadas nuestras fotografías y poder aplicar pequeños ajustes de iluminación y reencuadre. Te explico, fíjate, el programa está dividido en la parte de arriba, en la parte de arriba puedes ver que tiene esto de aquí, que son los módulos con los que vamos a trabajar. Esta parte de aquí, el módulo de librería para administrar las fotografías, el develop para poder hacer los ajustes y una vez tienes las fotografías ordenadas y ajustadas puedes crear pequeñas presentaciones, imprimirlas o crear páginas web. Es decir, aquí podemos acceder a los diferentes módulos típicos de nuestro trabajo. Primero organizamos, después ajustamos, creamos una pequeña presentación para nuestros amigos o nuestros clientes, imprimimos alguna fotografía para que las puedan tener sobre papel y muy probablemente queramos hacer una página web para poderla poner en internet. Bien, una vez visto que tenemos los diferentes módulos, un segundo, vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de ellos. El primero, el librería, el library, lo que te permitirá es, lo más importante para empezar sería importar, fíjate aquí ya los tengo, una carpeta. Tendrías que, tendrías que, file, archivo, importar del disco duro o de cualquier otro medio, importar tus imágenes a este programa, al programa Lightroom. Una vez las tienes importadas, ¿qué puedes hacer? Fíjate, en la parte de abajo tienes todas las diapositivas, todas las imágenes que tengas importadas. Podrás ir valorándolas y rotarlas. Esto sería lo más básico. Puedes, en la parte de aquí abajo, fíjate, verlas como contactos o fotografía única. Cualquiera de los paneles, estos paneles que tienes tanto a la izquierda como a la derecha, pueden cerrarse en el triangulito este que encuentras a la izquierda o abrirse. Fíjate, si lo tienes cerrado, en cualquier momento, cuando te sitúes encima, se abrirá. Al salir, desaparece. Lo dejaremos abierto por ahora. En la parte de abajo, siempre tendrás la tira de contactos. Estos contactos, que son todas las fotografías que tienes insertadas. Una vez las insertadas, has importado tus fotografías, como hemos comentado, puedes ir valorándolas o introduciendo diferentes textos, diferentes palabras, para poder después hacer búsquedas muy rápidas sobre fotografías. Fíjate, listas de fotografías que ya tengo nombradas y puedes acceder directamente a todas ellas. Fíjate, ahora solo tendré fotografías que aparece el mar. Muy bien, entonces, una vez tienes las fotografías perfectamente etiquetadas y perfectamente valoradas, también lo que puedes hacer es crearte tus propias colecciones. Fíjate, sigo en la librería porque quiero organizar fotografías. Me voy a crear mis propias colecciones. He creado una para esta presentación. Y fíjate, solo aparecen aquellas fotos que no sé si están nombradas o qué ranking tiene, pero las hemos puesto en una colección. Podría ser una colección que quieres presentar a una serie de amigos o a una serie de clientes. Con esto puedes tener las fotos perfectamente organizadas. Muy bien, una vez las tienes organizadas, lo que puedes hacer tranquilamente, fíjate, es en el módulo aún de librería, crear un pequeño ajuste. Recuerda que el módulo Develop es para ajustar las imágenes. Pero en el módulo de librería aún puedes aplicar algún pequeño ajuste. Fíjate, ajustes de modificar el balance de blancos o modificar un poco la iluminación. Pero si realmente lo que quieres es poder modificar la imagen, tienes que acceder al módulo de Develop. Accedo a él. Espero un momento. Ahora lo tengo como quiero. Bien, fíjate, ha modificado un poco los paneles. Ahora, el panel de la izquierda ya no nos aparece lo que aparecía antes, sino que ahora nos aparecen diferentes presets o lo que son parámetros ya configurados. Muy rápidamente, si clicas en cualquiera de ellos, te fijarás que lo que ha hecho ha sido modificar cosas del panel de la derecha. Cualquiera de estos presets son modificaciones preestablecidas de lo que hablaremos dentro de un momento, los ajustes que puedes aplicar a tu imagen en el panel de la derecha. Ahora, fíjate, voy haciendo diferentes presets que ya te vienen en Lightroom por omisión. En cualquier momento puedes, en la parte de aquí abajo, reset, que es reinicializar y volver a ver la imagen de forma normal. Conforme vas pasando por la parte de abajo, fíjate, por la parte de abajo, vas clicando en cada una de las imágenes de los contactos y te aparece en la parte de arriba. Muy bien, cosas básicas que puedes hacer rápidamente. Fíjate, quito los presets. En la parte de aquí arriba, siempre en cualquier panel que te encuentres, tienes el navegador para poder acercarte, fíjate, reencuadrar y configurar tu ventana. Siempre tienes esto a la vista. El navegador es común a todos los módulos con los que trabajemos. Muy bien, cosas rápidas que puedes hacer. Por ejemplo, pues lo más rápido, en la parte de aquí arriba, fíjate, hacer un reencuadro. Reencuadrar un poco esta imagen. Manualmente puedes ir moviendo como quieres que quede encuadrada tu imagen. Gracias a esta guía puedes perfectamente ayudarte a que te quede la imagen tal y como quieres. También puedes obligar a pequeñas configuraciones. Por ejemplo, vamos a hacer una imagen completamente cuadrada y así no te sales del margen. Con esto hemos obligado a que sea cuadrado y ahora conforme voy cambiando, fíjate, el tamaño, fíjate cómo se va obligando a que sea perfectamente cuadrado. Cuando apriete la tecla intro, quedará este encuadre. Muy bien. Lo interesante que tiene cuando estás trabajando con este programa, por ejemplo, vamos a ver esta fotografía. Lo interesante que tiene es que en el original no has hecho absolutamente nada. Es decir, Lightroom lo que es es un visualizador de fotografías y los ajustes que tú haces no los está haciendo realmente. Son ajustes que llamaríamos dinámicos. Es decir, en la imagen original no le has hecho nada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hacer primero un reencuadre de este gatito, el TED. Vamos a hacer que sea cuadrado, lo mismo que hemos hecho antes. Perfecto. Y ahora haremos un poquito más pequeño. Así. Muy bien. Apretaremos intro. También podemos, cuando estás reencuadrando, fíjate, también podrías rotar la imagen, lo ves, para que coincida con la línea de abajo. Pero tenemos una herramienta, fíjate, tenemos una herramienta aquí que nos permite directamente, selecciono y dibujo la línea. Perfecto. Ahora ya lo tengo reencuadrado y ahora sé que cumple con la línea recta, esta que teníamos aquí. Acepto. Intro. Muy bien. Una vez tengo este reencuadre, puedo hacer pequeños, ya que estoy en el developer, puedo hacer cambios, pequeños cambios globales. Si los hago en esta ventana de aquí, en la de básicos, fíjate, en la de básicos serán los cambios globales. O en la parte de aquí arriba pueden ser cambios individuales. Muy locales me refiero. Insisto que todos los cambios que hagamos aquí no afectan, no están en la imagen original. Simplemente Lightroom memoriza todo lo que tú hagas por aquí. Por ejemplo, vamos a iluminarlo un poco más, cambiaremos un poco la exposición. Correcto. Para que se vea un poco más. Podemos en cualquier momento reencuadrarlo un poquito. Para que lo tengamos bien centrado aquí. Muy bien. Intro. Y hemos visto que con los opciones básicos son cambios globales. Es decir, podemos ir modificando la iluminación, tono medio, aumento negros. Y si quieres modificar cambios locales, como por ejemplo los ojos, acerquémonos a los ojos. Un poco más. Aquí podríamos hacer el zoom, por ejemplo, por aquí. Muy bien. Me encuadro. Y vamos a aclarar un poco los ojos. Esto ya queremos que sea un cambio local. Pues fíjate. Tenemos diferentes herramientas aquí que las iremos viendo. Y el primero será un pincel. Simple pincel. Clico. Entonces fíjate que ahora en la parte de abajo me ha aparecido el tamaño del pincel. Brush. Pincel. Aquí dice tamaño. Y lo que sería el suavizado. Pues fíjate. Si queremos pintar el pincel este de aquí. Vamos a hacer un tamaño un poco más pequeño y que quede no tan suave. Espera. Por aquí. Vale. Un poco grande. Así. Perfecto. ¿Qué queremos? Aclararlo aquí. La exposición. ¿Qué efecto quieres aplicar? Ahora no lo estás viendo pero subo un poco para verlo y fíjate. Mantengo apretado y voy haciéndolo así. Fíjate. Perfecto. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Muy bien. Ahora en cualquier momento una vez ya he indicado a quien quiero localmente aplicar el ajuste. Fíjate. Puedo ir jugando con él tranquilamente. Vamos a hacer un zoom para atrás otra vez. Aquí. Ahora lo tenemos. Y fíjate. Podemos también incluso saturarlo un poquito. Y ahora lo que podemos hacer tranquilamente es fíjate. Comparar las dos imágenes. Tal y como era. Zoom para atrás. Y tal y como lo tenemos ahora. Voy a quitar el puntito este con la tecla del teclado H. Muy bien. Fíjate entonces como tenemos las dos fotografías. El original y nuestra fotografía. La que realmente queremos presentar a nuestros clientes. O amigos. Cuando quieres presentar una fotografía. Fíjate que en Lightroom. En la parte de aquí abajo. Si tienes dos monitores. Te permite. Hago clic aquí. Mostrar otra foto. Otra fotografía. En el otro monitor. Y esta es la que pasaría al siguiente monitor. Que es la que vería nuestro amigo o visitante. O cliente. El que está. Al que le estoy presentando las fotografías. Muy bien. Pues lo que te quería comentar. Fíjate. Si volvemos a ver quién es esta foto. El original. Vuelvo al library. Que es donde están. Todas las fotografías. Y fíjate. Vamos a ir a metadatos. Quiero ver dónde está el original. Para que veas que en el disco duro. Esta foto sigue exactamente igual. Es decir. Fíjate. Aquí dice San Juan. Si accedemos a la carpeta donde se encuentra. Fíjate. Se encuentra en la carpeta. Vaca fotos. Vacaciones. San Juan 2003. Pues vamos a acceder a esta carpeta. Un segundo. Fíjate. Imágenes. Vacaciones. San Juan 2003. Si te fijas. En esta imagen de aquí. Esta imagen no se le ha realizado ningún cambio. Es decir. El original siempre lo tendrás. Fíjate. Aquí lo tienes. El original. Siempre puedes comparar el original en el development. Siempre puedes compararlo con el original. Porque el original en ningún caso ha sido modificado. Y te fijarás que cuando cierres el programa Lightroom. En ningún momento te va a pedir que guardes nada. ¿Por qué? Porque tiene memorizado. En su base de datos. Qué cambios has realizado a esta imagen. Y entonces después. En cualquier momento. Podrás volver a su original. Con esto entonces. Realmente es muy cómodo. Poder trabajar con infinidad de fotografías. Entonces. Como estábamos comentando. Es realmente rápido. Poder trabajar. Con las fotografías. Y poder hacer diferentes ajustes. Fíjate. En cualquier momento. Esta imagen ya ha sido ajustada. Vamos a decir. En developing. Que nos resete. Todo lo que le hemos hecho. Y fíjate. Como era esta imagen al principio. Tenemos esta imagen. ¿Qué queremos hacer? Pues el trabajo típico será. Primero. Un reencuadre. Nos ayudaremos. De la herramienta línea. Para el horizonte. Perfectamente. Y ahora modificaríamos. El encuadre por aquí. Muy bien. Y ahora aplicaríamos. Un pequeño ajuste local. En la parte de arriba. Por ejemplo. Si antes hemos visto. Que podemos utilizar. La herramienta de pincel. Para una zona muy detallada. Como hemos hecho antes. Pues ahora lo que podemos hacer. También es. Un pequeño. Degradado. Fíjate. Por la parte de arriba. Y será. Un efecto. Ya no puntual. Sino degradado. En el cual. Puedes tranquilamente. Ir modificando. La exposición. El color. Etcétera. Más subexpuesto. Más sobreexpuesto. Podemos incluso. Teñirlo. Fíjate. El color. En la parte de aquí. Y poder teñirlo. A un color. Preestablecido. Cierro ventana. Y en cualquier momento. Siempre puedes. Como comentábamos. Ver la diferencia. De las dos fotografías. Si te acercas. Fíjate. Aquí puedo hacer un zoom. Puedes verlas. Perfectamente. La diferencia. Y el cambio. Puedes. Ir. Por ejemplo. Le voy a quitar un poco la saturación. Y aquí ves el cambio. Epa. Control Z. Aquí puedes ver el cambio. Muy bien. Cibernauta. Entonces con esto. Ya estás viendo. Espera que me pongo. Estás viendo que lo más básico de este programa. Es. Organizar las fotos en el library. Hacer los ajustes en el develop. Y después puedes crear presentaciones en el slideshow. Fíjate. Si vengo aquí. Me permitirá crear presentaciones. Modificando títulos. Lo ves este de aquí. Títulos por ejemplo. Y diciendo el orden en el que quieres. Cuántas fotos quieres que aparezcan. También te permitirá imprimir. Pudiendo configurar diferentes formatos. Y seleccionar las fotos que te interesan. Fíjate. Ahora tengo seleccionadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues en la parte de aquí abajo. Podemos seleccionar más fotografías. Para indicarle exactamente cuáles quieres imprimir. Fíjate. De esta. Por ejemplo. Me voy al final. Ahora solo tengo una. Como puedes comprobar aquí. Mantengo la tecla shift. Podríamos apretar el control. Etcétera. Podemos ir cambiando. Como queremos que se queden impresas. Una vez tienes impresos estos contactos. O una única. Así que si ese es solo una. Clicarías en una de estas. Una sola. Y podrías decir. A sola una fotografía. También puedes. Una vez lo tienes. Indicarle. Que lo que quieres es. Hacer una página web. Accedo al módulo de web. En el módulo de página web. Fíjate. Fíjate. Primero. Las está cargando todas. Y ahora lo que nos está creando. Es por ejemplo. Yo tenía. Una galería. Hecha en flash. Fíjate. Toda una página web. Con las fotos tal y como están. Y perfectamente. Planificadas. Fíjate. Todo lo ha hecho por ti. Ahora solo tendríamos que exportar. Esta película. Fíjate que es un pequeño programita. Perfectamente hecho en flash. Y ahora solo tendríamos que poner. Este documento. En internet. Muy bien. Cibernauta. Entonces con esto. Hemos visto. Para qué sirve. El programa Lightroom. Un administrador de imágenes. El cual nos permite. Administrarlas. Modificarlas. Preparar presentaciones. Impresiones. Y páginas web. Pero lo más interesante. Desde mi punto de vista. Es que los ajustes que tú haces. En el development. No son destructivos. Es decir. No quedan aplicados. Sobre la imagen. Sino que. En el momento de tú. Visualizarlas. En el Lightroom. Memoriza. Qué cambios le hiciste. Qué cambios te gustan. En la foto. Y así. En cualquier momento. Puedes modificar. Fíjate. El pincel que habíamos puesto. Los ajustes de la iluminación. Que habíamos hecho. De los ojos. Si me sitúo encima. Me indica. A quién le está afectando. Y podemos. En cualquier momento. Ajustar. Espera que le digo. Que los quiero modificar. Ajustar. Cualquiera. De sus parámetros. Y todo ello. De forma. No destructiva. Sobre la imagen. Realmente. Lo considero. Muy interesante. Esto. Venga. Te dejo que. Te lo descargues. Y vayas jugando. Con este programa. Para ir cogiendo. El primer contacto. Nos vemos. En siguientes. Video tutoriales. Hasta ahora. No. Gracias por ver el video.